La siestita, ¿te la llevas de acá? ¿Tenés una cosita que te estás llevando para la siestita? ¿O vas a buscarte todo allá? No, yo digamos que tengo una siestita lejos, del otro lado del Ecuador. Y yo creo que cuando las cosas pasan del otro lado del Ecuador, lo que está de este lado del Ecuador y del otro lado, es como que no pasa por el otro. No pasa, más de 500 kilómetros. Sí, 2.500, ¿no? En Nueva York ¿cuánto hay? Sí, pone, no, debe haber 2.000. A más de 2.000, ¿viste? ¿Qué sé yo? Además hay edades y edades. Y además yo, ojo, no hay regalo acá, ¿eh? Tiene que ser una buena siesta. Tiene que ser una buena siesta. Que te tenés que levantar para ir a los corrupteles, pero bien, corrupto. Imagínate mi personaje Trojana Hot. Si no estoy muy satisfecha y encima no me dejó dormir. ¿Y qué digo? Como ustedes saben, soy Trojana Hot. Le mando la comida a la mierda, cayó. Tiene que ser una buena siesta. Me imagino ahora mismo... Con toda la energía. Un montón de gente en Carlos Paz de acá, ¿viste? Haciendo ejercicio, tratando de llegar a esta temporada. Igual vos sabés que no pasa por los ejercicios, pasa por otro lado, ¿no? Sí, se me ocurre, pero bueno, me imaginé que alguno lo iba a buscar por ese lado. Atención, atención, atención.